Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va ese puente? Bienvenidos hoy jueves 7 de diciembre de 2023 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Una vez más les presentamos el bloque de noticias con la actualidad más destacada del municipio en el día de hoy. Comenzamos. De septiembre a diciembre se ha desarrollado la cuarta edición de Mogante Forma con el objetivo de mejorar la capacitación profesional del sector más vulnerable del municipio. Esta jornada concluía en los servicios sociales de Arguineguín la pasada semana. Mogante Forma, enmarcado en el programa Empleo Digno e Igualitario del Marco Estratégico por la Igualdad Gran Canaria Infinita, lo ha organizado la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán con una subvención de 13.927,78 euros del Cabildo de Gran Canaria. La Concejalía de Igualdad Minerva Oliva agradeció en el acto de clausura la implicación de las personas que han realizado este curso que, señaló, están certificados por el Servicio Canario de Empleo y son necesarios para desarrollar y mejorar habilidades para trabajar en el sector de la hostelería, muy importante en un municipio turístico como el nuestro, declaró. Desde el mes de septiembre se han ofrecido cursos sobre protocolo en hostelería, de manipulador de alimentos y seguridad alimentaria, elaboración de platos combinados, identificación de alérgenos y manipulador de alimentos y pastelería para restauración. En total, 190 horas de formación impartidas por Reyes Formación en el Edificio de Servicios Sociales de Arguineguín, que han finalizado con la entrega de diplomas. Son cinco acciones formativas, desde protocolo a elaboración de platos combinados, inclusive postres, para que los alumnos puedan aprender en un ámbito general que les pueda ayudar a la hora de desarrollar un puesto de trabajo en mejores condiciones. Sobre todo en el sector de hostelería, que en esta zona es bastante importante, se mueve muchísimo, pues siempre es una propuesta para las personas que estén interesadas, tanto que sean ya trabajadores del sector como gente que quiera incluirse en el mismo, para poder formarse y poder hacer un trabajo muchísimo, una labor muchísimo mejor. Continuamos, la Concejalía del Mayor y Discapacidad del Ayuntamiento de Mogán, ha participado en el quinto encuentro regional Islas y Municipios Promotores de la Salud, que se celebraba el pasado mes de octubre en Tenerife, y donde se dieron cita distintos técnicos profesionales del sector sanitario. Los días 26 y 27 de octubre se abordaron aspectos como la alimentación y la actividad física en la infancia y adolescencia, y las tecnologías de la información y comunicación. Por su parte, dos técnicos de la Concejalía del Mayor y Discapacidad del Ayuntamiento de Mogán presentaron un cartel informativo sobre la organización y servicios del área, además del proyecto comunitario para las personas mayores del municipio, denominado Los Desafíos de la Edad, en el que se refleja la importancia de trabajar para la prevención y salud en la comunidad con un equipo sociosanitario interdisciplinar. Otros ayuntamientos también expusieron proyectos que refrendan la importancia de desarrollar políticas saludables como administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía. Paralelamente, en la Plaza de la Constitución de la Orotava, se celebró la Feria de Actividad de la Salud, en la que se realizaron diferentes talleres de reanimación cardiorespiratoria, Tai Chi, fisioterapia postural y bailes latinos, entre otros. Y ahora presten mucha atención sobre todos aquellos vecinos mayores de 55 años, porque el Ayuntamiento de Mogán ha organizado un viaje a Asturias para este colectivo. El área de tercera edad del Ayuntamiento de Mogán organiza un viaje a Asturias del 3 al 10 de mayo de 2024, para personas mayores de 55 años. El viaje tendrá un coste mínimo de 760 euros y se incluyen vuelos, traslados, hotel a pensión completa, excursiones y seguro de viaje. Aquellas personas interesadas en inscribirse y conocer los itinerarios de manera detallada, podrán personarse en la agencia de viajes La Molina, en la carretera general de Mogán 14, en Arguineguín, frente al SPAR, o llamar al teléfono 928-18-5950. Llega la esperada previsión del tiempo, sobre todo para este puente en el archipiélago canario, donde el tiempo se presenta bastante diverso, algo revuelto quizás. Comenzamos con la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo pueden estar viendo, hay presencia tanto de sol como de nubes. Las temperaturas, si es verdad, bajarán un poquito más las mínimas, pero las máximas se mantendrán prácticamente. Lo cierto es que, sobre todo en la isla de Tenerife, el sol cobra especial protagonismo, sobre todo en el noroeste y norte de la isla. En este caso, también puede ser que la presencia de nubes le robe un poquito de ese protagonismo, pero predominará. Ya en el sur se mantiene entre nubes y claros, como también en el norte de La Palma y en el Hierro, donde se repite prácticamente la misma previsión meteorológica. Nubes y claros y las temperaturas, pues, prácticamente mantenidas en esas islas. No siendo en La Gomera, que es la única isla que podría ver algo de agua durante este puente, ya que el sol desaparece por completo, un manto de nubes cubrirá casi casi toda la isla y algún que otro chubasco se podría dar, sobre todo en la zona centro. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues, será el norte de la isla de Gran Canaria la que más nubosidad tenga, sin riesgo de lluvia, y el sol seguirá predominando en el sur de la isla, luego lo veremos, pero sí es cierto que las temperaturas bajarán un poquito y habrá algo más de fresquito, por lo que la playa no es una opción en este puente. Ya en Fuerteventura y Lanzarote, el norte de Fuerteventura, tendrá, pues, esos nubes y claros, se acentúa un poquito la nubosidad, eso sí, las temperaturas también podrían variar un poco a lo largo del día de mañana. Lucirá el sol en el sur de la isla de Fuerteventura, en sí a los completamente despejados, pero también la temperatura será más bien baja, tampoco se podrá disfrutar mucho de la playa, y Lanzarote repite la misma previsión. Y en la isla de Gran Canaria, como les decía, pues, será la zona norte la que más importancia cobre en cuanto a la nubosidad. La nubosidad se dejará ver en toda la zona norte y centro, no hay, de momento, riesgos de lluvia, quizás alguna que otra muy dispersa, muy alejada, sobre todo en la zona del monte, y el resto de la isla, pues, como ven, lucirá el sol. Si es verdad que en la zona del noroeste de la isla, aquí en el sureste, perdón, habrán alguna que otra nube, por supuesto, descartada completamente la lluvia, las temperaturas bajarán un poquito, sobre todo en la zona sur, pero es verdad que el sol cobra todo el protagonismo. Como lo hace también en el municipio de Mogán, nuestro municipio lucirá el sol durante toda la jornada, y las temperaturas casi, casi se mantienen, salvo las mínimas, que están en 14 grados, ha subido algún que otro grado, pero se seguirá notando este fresquito, y la máxima estará en 24 grados, como vemos en pantalla, garantizando el que podamos seguir disfrutando de este fresquito, que hace que podamos sacar la ropa de invierno, sobre todo en la tarde y noche. De resto, las temperaturas, pues, como ven, se seguirán manteniendo, podremos disfrutar, eso sí, del maravilloso tiempo que nos brindará el sol, pero solo durante el día. Y hasta aquí llegarían las noticias por el día de hoy, jueves 7 de diciembre de 2023. Un saludito muy especial a todas aquellas personas que estén de puente, y otro saludito igual de especial, pero con algo de ánimos, a quien los empiecen hoy, o directamente no puedan disfrutar de él. Sean muy felices, en cualquier caso, les esperamos el lunes, con más actualidad y noticias aquí, en Radio Televisión Mogán. Hasta pronto.